Simón Bolívar nace en Caracas, en 1711 y en la iglesia. Tu mamá se llamaba María de la Concepción, palacio sin amor. Tu mamá se llamaba María de la Concepción, palacio sin amor. Libertad, 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 libertad. La Concepción, palacio sin amor. Simón Bolívar nace en Caracas, Simón Bolívar nuestro libertad. Simón Bolívar nació en Caracas, Simón Bolívar, nuestro libertador Fue donde el centro de Caracas, en la mesa de las esquinas Y muy cerca está la iglesia, gira la casa mayor Simón Bolívar nació en Caracas, Simón Bolívar, nuestro libertador Bolívar es una luz, brillante como una estrella Está volcada en el cielo, para alumbrarnos por ella Bolívar es una luz, brillante como una estrella Está volcada en el cielo, para alumbrarnos por ella Allá en los cielos lejanos, y casi llegando al sol Está brillante Bolívar, con deslejos y frutos Allá en los cielos lejanos, y casi llegando al sol Está brillante Bolívar, con deslejos y frutos Bolívar es una luz, brillante como una estrella Bolívar es una estrella, que luzco en el corazón Porque él me enseña el camino, que da libertad en acción Bolívar es una estrella, que luzco en el corazón Porque él me enseña el camino, que da libertad en acción Que la luzco en el corazón, que es un fuego Cristiano llamado 제 contemplación ulto, que da libertad en acción Feliz cumpleaños, de el corazón La luz, la luz, el sueño, el sueño, la energía Uligua, la지� CEGB tagliado en acción El sueño, el sueño, el sueño y el sueño un ángel armando, y un ángel que siempre pasea. Por los cielos de mi barria, un ángel siempre pasea. Y hoy andamos, huevo y tona, de tricolor formante a flampea. En el solano, dame la mano, y pese a todo el mundo que vivimos, hermano. En el solano, dame la mano, y pese a todo el mundo que vivimos, hermano. Venezuela, yo te amo, y siempre más Dios te pare. Venezuela es nuestra casa, todos los venezolanos en mano. En el solano, dame la mano, y pese a todo el mundo que vivimos, hermano. En el solano, dame la mano, y pese a todo el mundo que vivimos, hermano. En el solano, dame la mano, y pese a todo el mundo que vivimos, hermano. En el solano, dame la mano, y pese a todo el mundo que vivimos, hermano.